El Filmora, lo cambio en postproducción Voy a tener que cortar esto, eh Filmora, te amo Ok, quinta batalla de la noche Juan ERK en contra de D&B Piedra, pera, tijero, ya hicieron que le inicia como está Juan ERK, Memo lo tenemos ahí Suelta el beat, todo el mundo motivado Todo el mundo motivado ¡Dineado! 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 Mira como aquí no me culminas Porque el agua aquí la paz culmina Tú tienes Nike Yo tengo Adidas Tú tienes palomas Pero yo tengo líneas Ay, loco, realmente Yo te mando el intento Puedes hacerlo, loco Yo te mato en comienzo Son buenas artes o bellas artes Tienes bellas artes Pero cero de progreso ¡Pero cuidado! ¡Dineado! ¡干ico de progreso! Tú te gano que interesante Vamos a tener S-M-A A punto en el municipio En el centro de tus artes Oye, loco Eso que siempre te encara Puedes hacerlo, loco Pero aquí, no me paras Güey, que no me planto contigo Eres como una moneda en el suelo No me plantas cara Pero mira como ya llego a hablar de monedas, soy una guiña, te quemo como un sol Pero vengo con el ataúd, dices de cara porque te estoy poniendo tu cruz A huevo que soy un sol, te lo vengo a contar, a huevo que soy un sol porque vengo a deslumbrar A huevo que soy un sol, te lo vengo a contar, todos quieren mi iluminación pa' poder brillar A huevo que soy un sol, te lo vengo a contar, a huevo que soy un sol, no te compares con el fuego de Prometeo A huevo que soy un sol, pero eres el pendejo, no hay problema loco, en el suelo yo te dejo La promesa, tú eres el favorito, no hay problema, lo dejamos, lo acabo en este distrito Pero tú solo eres pobre, yo soy oro, tú solo eres pobre Claro que soy la promesa, es cici, porque siempre hago el pinky-flown Que tienes dinero, eso está muy bien, pero realmente no tienes nivel Que tienes dinero, eso que corresponde, si sea algo de humildad, eso vale el doble Pero puede ser dado como que te tiro ahora mismo y lo fulmino El habla de dinero fue el centavo de Estados Unidos, quiero libertad, tal cual como Abraham Lincoln Lo que loco en esto solo es recorrido, contigo solo es tiempo perdido Contigo yo no te he escogido, viniste de este cabo, tu tiempo está perdido Cuidado que así ya te parto, pero ahora mismo me pongo ágil El habla de cabo, yo te acabo, de cabo te hablamos de cabo Yo tengo inteligencia como Kowalski, un lobo, yo te la vengo a contar No hay problema, yo puedo hasta brillar Que vienes de los cabos, eso está bien carnal No vengas de judío a la tierra del alemán Perdón, perdón Ok, silencio A la gente que está aquí a los alrededores, cuando batallen por favor silencien Están fumando Jueces a la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica Vamos a hacer 3 entradas, 4 por 4 y completamente libre Lo tenemos ahí ¿Qué opinas tú que no terminaste? Ok Fuién Que se escapa loco solamente puedo hacerlo Pero vengo y te corto toda la capa Que ten tantas X Es porque vengo siguiendo el fucking mapa No puedes hacerlo loco solamente te lo explico Y rapidito te cierro el pico Vienes de los cabos pero no hay problema Porque te acabo, soy como un cabo solamente Cerrando chicos, cállate los chicos Que ya vienen, mira esto te gano Carnal, aquí paso De octavos en la paz con poesía De Octavio Paz Pero mira que no puede Cuando este ya retrocede Solo de cabo y de cabo hablas siempre Porque era así, vos también te lavas Aunque representa el nene Pero te acabaste, también la cagaste, te pasaste Luego no contaste, la diferencia es que tu rimada En tu patrón es la verdad que nunca, la verdad La nunca la encontraste, si te cagaste Contra Diyan B, solamente es un frenesí Quieres que ataque, si Si vengo más crazy, que yo me da Solamente para deshilarte y acabarte a ti También tú te trabaste a ti Que no desvieses así, camarada Aquí están tonitos Pero aviento líneas como Tony Montana Pero cuidado ya llegó Mira como te marco el que yo Te metes a la zona, aquí mi bro Mejor chacha que tú Sana de confort Ay que guapo el muchacho Se viene bien acción Lo puede hacer La mierda que se ve bien acción La diferencia es que quieres mamársela Al Tony Si te metes con los F9 Pueden ser los Tony fashion ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira ya me tené ¿Qué sucede en la cena? Cuando mi leyes el veneno me gana Para mirar como la dispara Y ahora mismo mi estilo ya viene Me siento reprobando En la escuela estadounidense ¿Tenés por qué? ¿Por qué? No me comparan Por el F Perdón, no se lo dejáis que yo decía Jueces, estamos a la cuenta De 3, 2, 1 Juan R. ¡Gracias!